En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Vámonos con las manos arriba Vámonos con el movimiento a cintura No te canse ponle ritmo a la vida Zumba, baila, vilea, sin censura Pégate y zumba con el movimiento a cadera Zumba, su vela de la vida Zumba, pa' que baile la carona En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Uno, dos, uno, tres, quina Uno, tres, quina Toma, toma Toma Uno, tres, quina T приехando No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La música está sonando y los cuerpos acudiendo. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La temperatura sube, zumba, zumba, sube, sube. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo, vamos viviendo. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo, vamos viviendo. En este baile no hay salida que corre el tiempo. Pero dice un bar conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo. Pero dice un bar conmigo con movimiento. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Sumba el ruto con la mano de arriba, dando el movimiento a cintura, no te canses por el ritmo de la vida. Sumba baila minera sin tarea. Sumba baila minera sin captura. Ponte el suelo a un�arca y encima. Huelo alzamos con la movimiento en cadera. Sumba suba del alto debería, samba pa que vea en la cara. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo, guau, 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 viviendo Voy bajando, me estás sintiendo Voy subiendo, guau, guau, viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco Oh, 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 oh Ven y suma conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Ven y suma conmigo con movimiento